Sigue manejada a una vez Él, un juguete de tu amor Te creyó ser vencedor Nunca supo que luz hace tu luz Ahora ves, te salió todo al revés Ya ves, hoy tu juego se acabó Y tengo que a ti perder Y ahora yo comeré Para volver a creer Porque un verdadero amor No es para tres Tú, que el día es satisfecho Que lucías en tu pecho La medalla de un gran triunfo en el amor Él y yo caímos en tu trampa Creímos tu palabra Sin saber que tú jugabas con los ojos Y ahora ves, te salió todo al revés Ya ves, hoy tu juego se acabó Y te toca a ti perder Y ahora yo comeré Para volver a creer Porque un verdadero amor Porque un verdadero amor No es para tres Y ahora yo comeré Para volver a creer Porque un verdadero amor No es para tres Ahora ves, siglo nuevo de Marejada En la noche de Palmira ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.